La paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia. Continuamos con la serie de la charla sobre las virtudes de excelentísima Fátima Taz Zahra, la hija del profeta Muhammad, en las fuentes de la escuela sunnita. Uno de los libros muy importantes en la escuela sunnita se llama Kanzul Ummal. Es un libro como un tesoro para los que buscan la ética moral. Es un libro con varios tomos. En el tomo 6, en la página 219, una narración muy linda del mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Qué dice? Y quien tenga el amor de esa familia, lo tenga ese amor en su corazón. Esa persona Dios le va a proteger del fuego del infierno. El nombre Fátima, ¿qué significado tiene? Viene de la palabra Fátima yaftumu. Quiere decir que Dios separó a ella, protegió a ella y sus hijos y las personas que aman a ella, toman conducta de ella, los separó del fuego del infierno. Quiere decir, ella era una mujer tan noble, tan piadosa, tan virtuosa en su vida, en la práctica. Porque sabe que en el Islam, la raza o la sangre no tiene importancia. Cuando dice a Fátima, quiere decir, ella no solamente por ser hija del profeta o por ser ese vínculo de la sangre con profeta. No. Existió profetas que tenían hijos pecadores. Entonces, tener un vínculo con algún profeta no va a salvar a una persona, sino la forma de la vida, la conducta, la práctica. Tal como el sagrado Corán dice, A'udu billahi minash shaytanirrajim. Inna akramakum wa'indallahi ataqakum. El mejor, el más querido entre vosotros ante Dios. Quiere decir, la persona que Dios ama más que todo es la persona más piadosa. La persona más practicante. La persona que cumple lo que sabe. Fátima era así. Tenía ese carácter. Ella preferió una vida humilde, aunque era hija del gran gobernador musulmán. Porque el profeta era el primer gobernador musulmán. Aunque su padre era el gran gobernador, ella vivía en una casa muy modesta. Y siempre vivía como la más pobre, como vivía como la más humilde. ¿Por qué? Porque el profeta del Islam me enseñó. Para que la pobreza del pobre no le moleste. Porque cuando un pobre te ve que tú vives como la hija del gran gobernador. Tú vives como lo más pobre y la más devota. Entonces, los pobres van a tener como una alivio. Y van a estar tranquila. Dicen, mira, ellos también piensan en nosotros. Y los gobernadores, si viven así, y sus familiares viven así tan humildes, tan modestos como familia del profeta. Entonces, siempre van a estar preocupados por los pobres. Y eso era el ejemplo que Fátima y su padre, excelentísimo Muhammad, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, nos dieron a todos los creyentes del mundo. Entonces, por las virtudes de Fátima, Dios a ella ha protegido del fuego del infierno. Y a los vóldaho. Vóldaho significa los hijos de Fátima, que la verdad, mucha gente son descendientes de Fátima. Y aún más, muchos de nosotros somos hijos espirituales de Fátima. Porque ella es como una madre para toda la comunidad musulmana. Entonces, todos que son hijos espirituales, son hijos también descendientes de Fátima, que tienen carácter de ella. ¿Por qué? Porque en el sagrado Corán, cuando el profeta Noé está en el barco, y dice Dios, y mi hijo está a punto de ser aniquilado, y el diluvio ahora viene a matar a mi hijo. Dios responde al profeta Noé. Dice, en Nahul laizamen ahlek, el ne, no es de tu familia. Quiere decir, la persona que comete pecado, ya no puede ser descendiente del profeta. Quiere decir, esa descendencia es más que todo espiritual. ¿Cuál es lo que has heredado de tu padre? No de la sangre, de esa educación, de esa espiritualidad. Entonces, cuando dice vóldaho, quiere decir los hijos de Fátima, que tienen la conducta y la práctica de Fátima. Si hoy en día queremos tener un ejemplo de esto que la narración dice, es el imán Jomeini. Él es Ayatollah Jomeini. Ellos que han vivido, como Fátima, una vida muy modesta, una vida muy humilde y preocupado por los pobres. Waman Ahabbajo. Hay personas como nosotros que somos débiles, pero amamos a Fátima, amamos a esa conducta bendita, amamos a esa descendencia pura. Hemos dicho, la descendencia quiere decir las personas que han heredado esa conducta, esas virtudes. Puede ser que nosotros tengamos fallos en la práctica, pero tenemos ese amor. Mira, el amor te ayuda a estar bien motivado, a tener, podemos decir, una buena motivación, una gran decisión para ser como ellos. Entonces, este amor, si sea un amor verdadero, te impide caer en el pecado. Entonces, la narración que dice, Dios ha protegido a Fátima y a los descendientes de Fátima. Y a quien ama a ellos, quiere decir, a Fátima y a sus descendientes del fuego del infierno, Dios los ha protegido. Faledaulika somiat Fátima. Por eso a ella le llaman Fátima, quiere decir, la persona que se separa entre el fuego y los siervos de Dios. Ella, por la forma y la conducta que da a los creyentes. Vamos a la siguiente narración, igual, de las fuentes sunitas, que lo tenemos del libro Sayyid Bukhari. Saben que el libro más verídico, más importante, y al lado del sagrado Corán, tiene como la segunda importancia en la escuela sunita, se llama Sayyid Bukhari. Es un libro que ha sido escrito como 200 años después del profeta. Porque enseguida después del profeta, en la escuela sunita no tenemos libros. ¿Por qué? Porque durante 100 años, a partir del tiempo del señor califa Umar, Umar ibn Khattu, era prohibido narrar la zona y narraciones del profeta del Istán. Entonces, durante 100 años, tenemos esa prohibición de las narraciones. Durante los Omeyas, hasta que llega a Umar ibn Abdul Aziz, un rey Omeya, que él, en el año 103, después del Hejra, va a permitir de nuevo narrar narraciones del profeta. Eso está en la escuela sunita. Entonces, el libro Sayyid Bukhari, varios siglos después del profeta, ha sido escrito. Bueno, en el libro Sayyid Bukhari, tomo 3, hay un capítulo que se llama Ketábul Fadáil, el libro de las virtudes. Y dentro de esos capítulos, hay un título, subcapítulo, que se llama Ketábul Fadáil, el capítulo sobre las virtudes de Fátima de Zahra, con ella sea la paz. Y en el libro que yo tengo, está en la página 1374. También, en otra fuente sunita, que se llama Mustadrakos Sahihain, Mustadrakos Sahihain, significa un libro complementario a Sayyid Bukhari y Sayyid Muslim, que es un libro también importante en la escuela sunita. Tomo 3, igual tiene ese capítulo, Baobu, Manaoqe ve Fátima, capítulos, que habla sobre virtudes de Fátima de Zahra. En la página 164. Igual en otra fuente de la escuela sunita, que es un libro importante, que se llama Sonan et Termesí. Sonan significa el libro que habla sobre las conductas sunna del profeta. Que lo ha escrito un gran sabio sunita, se llama Termesí. En tomo 3, página 226. Igual en el libro Kanzol Umar, tomo 13, página 93. Igual en el libro Al-Yamu Saghir, tomo 2, página 654, narración número 5760. Hay otros libros que ya, yo sé que ustedes ya no tienen ganas de tanto escuchar de fuentes, pero yo quiero dar certeza que eso está en las fuentes sunitas. En el libro Seyre A'lamu Nubala, al-Sawaiq al-Muhraqa, Khasaw el-Sul Imam Ali, del gran narrador de narraciones sunitas, se llama Nesai. Yanabiyu al-Mabadda, al-Johara fin nasab aliyan wa'aleh. En el libro Al-Bedaya wa'al-Nehaya, tomo 2, página 60. Bueno, hay muchas fuentes. ¿Qué dicen todas esas fuentes? Una narración del profeta del Islam. Dijo el mensajero de Dios, Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Dijo el mensajero de Dios, Fa'u temato sayyida tunisaw e ahlel janah. Fa'u temato, ¿quién es? En una palabra, en una frase. Si queremos preguntar, excelentísimo Muhammad, queridísimo profeta, cuéntanos, díganos, ¿cuál es la mejor mujer sobre la faz de la tierra? ¿Cuál ha sido la mejor mujer y que en el paraíso sea señora? Quiere decir, la mujer más bendita del paraíso. Profeta del Islam, en todas esas fuentes, sonitas, eso ha narrado, está en la narración. Dice, Fa'u temato sayyida tunisaw e ahlel janah. Fátima es la mejor o la más bendita, la señor de todas las mujeres del paraíso, es Fátima. Quiere decir, Fátima es más noble que todas las mujeres del profeta. Fátima ha sido más bendita que excelentísima Virgen María. Fátima ha sido más bendita por Dios que otras mujeres celestiales. Y es una gran virtud de Fátima que ninguna otra mujer no ha llegado y no ha alcanzado ese grado. Y lo interesante es que lo cuentan las fuentes sonitas. Y eso nos explica la importancia de excelentísima Fátima. En siguiente narración, que se llama, de este libro, que se llama Manauqibu Imam Ali Aliyah Salam, de Ibn al-Maghazili, que es un gran sabio sonita, en la página 296. Narra una narración del mensajero de Dios, dice, Rasulullah, salallahu alayhi wa awlihi wa sallam, dijo el mensajero de Dios, La verdad, Fátima, es como una ángel de Dios, una huria. Huria es, podemos decir, mujeres del paraíso, que son mujeres que no tienen fallo, mujeres que son pura bendición, pureza espiritual y corporal. Entonces, Rasulullah dice, ella ha llegado a un grado espiritual, es como una mujer que es huria, pero en cuerpo de los seres humanos. Sí, el ser humano puede llegar a un nivel que sea mejor que los ángeles de Dios. Fátima era así, y eso lo dice mensajero de Dios. Eso es importante, ya saber la importancia de Fátima del Zahro. Cuando Imam Mahdi Aliyah Salam dice, En mi madre es un gran ejemplo para los creyentes. Mira, Fátima ha llegado a un grado espiritual que incluso los imámenes toman el ejemplo de ella. En siguiente narración, que está en el libro Mostadraq al-Sahihain, tomo 3, página 173. En el libro Sonan al-Termizi, tomo 3, capítulo Las virtudes de Fátima, página 240. En el libro Kanzo al-Ummal, tomo 13, página 93. En el libro As-Saba'u-iqol-Muhraqa, capítulo 13, la página 190. Hay una narración importante. Y bueno, de esa narración podemos tomar muchas conclusiones. ¿Qué dice? Dice el mensajero de Dios. Fátima es mi costilla. Es como la parte inseparable de mí. Beda significa la costilla. Es como la parte que, la parte en el idioma árabe a veces lo llaman como el hígado. Cuando quieren decir la persona más querida, más amada, para mí dice que eso es como mi hígado. En español dicen que es como mi costilla. Dice Fátima. Tú vedá'to menni. Fátima es una parte inseparable de mí. Yo udíni mau a daho. A mí me molesta, me fatiga. Si alguien moleste y fatigue a Fátima. Si alguien pega a Fátima, es como ha pegado a mí, al profeta. Y lo que va a poner dificultad para ella, es como ha puesto dificultades en mi camino. Entonces, el profeta del Islam está mostrándonos el camino. Después del profeta, si alguien viene a molestar a Fátima, si alguien viene a pegar a Fátima, a la hija del profeta, es como ha pegado al profeta. Es como ha molestado al profeta. Sí, es cierto. Excelentísima Fátima, con ella se hacía la paz. Después del profeta, ella era un ejemplo también de la mujer revolucionaria, de la mujer fuerte, con carácter. Era joven, sí. Era una mujer santa, devota, muy religiosa, pero a su vez era una mujer con carácter, valiente. Una mujer que dijo no a las personas que vinieron a tomar el gobierno de Muhammad Ali al-Salaam y dio su vida en ese camino. Muchas veces se pregunta, ¿dónde está la tumba de Fátima? No está. Nadie sabe. Usted vaya a buscar en la ciudad de Medina, donde está la tumba del profeta del Islam, vas a encontrar la tumba de señora Aisha, la esposa del profeta. Vas a encontrar la tumba de los grandes compañeros del profeta. Vas a encontrar la tumba de los califas. Ahí está la tumba de Osmao, aquí está la tumba de Abu Bakr, la tumba de Omar. La tumba de tías del profeta, la tumba de la madre de Muhammad Ali al-Salaam. Casi ya todo tiene carácter. Aunque los wahabitas, como una réplica a esa pregunta, destruyeron las tumbas en la ciudad santa de Medina, destruyeron muchos santuarios en esa ciudad, pero igual se quedó esa gran pregunta en la historia, ¿dónde está la tumba de Fátima? ¿Por qué enterraron a Fátima escondidamente? ¿Por qué Fátima estaba tan molesta que no permitió que grandes compañeros del profeta participen en su entierro? ¿Por qué Ali al-Salaam en la noche del martirio de Fátima solamente con una mujer que era como servidora de Fátima y con un pocos de compañeros fueron a enterrar a Fátima? ¿Por qué Fátima estaba tan molesta? ¿Por qué y quiénes han usurpado los derechos de Fátima? ¿Por qué Fátima murió tan joven? ¿Quién martirizó a Fátima? ¿Por qué Fátima abortó a su hijo Mohsen cuando tenía seis meses de embarazo? ¿Quiénes atacaron a la casa de Fátima? ¿Quiénes quemaron la puerta de la casa de Fátima? ¿Quiénes golpearon a Fátima de tal modo que cuando Imam Ali estaba lavando el cuerpo de Fátima después del martirio de Fátima, varias veces Imam Ali no pudo continuar lavando el cuerpo, haciendo gosl al cuerpo de Fátima? ¿Sabe por qué? Porque cuando estaba lavando el cuerpo, era por la noche, sí, estaba oscuro, pero de repente pasaba la mano al brazo y las heridas de Fátima eran tan graves que Fátima siempre escondía esas heridas de su marido Ali. ¿Y quiénes habían hecho tanta molestia, tanta tortura y tantos castigos a la única hija del profeta? Esas son las preguntas que una persona sincera, creyente va a hacer. Y va a buscar las respuestas. Y Fátima es como una luz que durante la historia el profeta del islam lo puso para los creyentes. Fátima. Fátima es la parte inseparable de mí. ¿Quién quiere decir que buscas el camino? Es Fátima. Y me molesta, me irrita lo que irrita a Fátima, lo que molesta a Fátima. Y eso hemos dicho que está en muchas fuentes de la escuela sunnita, en sonan el termesí y en otras narraciones. Vamos a la siguiente narración sobre las virtudes de Fátima. En el libro que habla de las vidas de los compañeros del profeta, en tomo 5, p. 522, en el libro sunnita igual, yanaobi ulmabadda, tomo 2, capítulo 56, p. 79, igual en el libro As-Sawa'u'iq al-Muhraqa, capítulo 3, p. 191. Igual esa narración es del mensajero de Dios que habla de las virtudes de Fátima. Dijo el mensajero de Dios, excelentísimo Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dijo, Todo el mundo sabe que el profeta amaba a Ali. Ali era su primo, era su sucesor, era el primer hombre que abrazó al Islam, era el hombre más valiente al lado del profeta, el hombre que hizo más sacrificio al lado del profeta, el musulmán siempre dispuesto para dar todo en el camino del Islam. Entonces el profeta del Islam dice, Oh Ali, Fátima aún es más querida para mí que tú. Y eso muestra la importancia de Fátima. Porque el profeta no es una persona sentimental, es el hombre que es puro intelecto, es el hombre selecto sobre la faz de la tierra. Es el hombre que ha sido elegido como el último profeta de Dios. Hawthamun-Nabiyin, Vaseyedol-Mursalin, es señor de los profetas. Ese hombre, ese gran hombre, Muhammad, Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Law yantegu anel habao, Él no habla de su pasión, no habla de su deseo. El sagrado Corán dice, Todo lo que habla el profeta, es lo que Dios le ha inspirado en su corazón. O es la parte de la revelación, que es el sagrado Corán, o es la parte de la sabiduría divina, que Dios ha puesto en la boca del profeta Muhammad, Sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam. Una persona infalible en los dichos y en los hechos. ¿Qué dice el mensajero de Dios? Dice, Ya'u Ali, Fa'u te mató ahabbo, elayya mek. Fa'u te mató ahabbo, Quiere decir, este hombre de Dios, que todo lo que ama es por Dios, ama por Dios y en Dios y para Dios. Entonces dice Ya'u Ali, Fa'u te mató, tiene tantas virtudes, que por estas virtudes, ha sido la más querida para mí. Wa'anta'a'azzo alayya menho. Y tú también eres muy amado para mí, Ali. Quiere decir, los dos, uno es más querido que otro. Eso es una comparación, podemos decir, mutua que el profeta hace. Dice, Fa'u te mató, es más querida, y tú más amado y más respetado para mí. Eso muestra la importancia de Ali y Fátima después del profeta. Quiere decir, ningún otro compañero puede estar en lugar de Ali, alayhi salam, y en lugar de Fátima, salamullahu alayhi wa'alaikum. Y para todo el mundo que busca el camino del profeta, creo que eso es una gran respuesta. Vamos a las siguientes narraciones, hablando sobre las virtudes de Fátima, pero en el siguiente video. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y la bendición de Dios, se acorde a ustedes. Se acorde a ustedes. Gracias por ver el video.